Mi nombre es Angélica Levízamo y el nombre de nuestra nueva mascota es Miley. La adoptamos porque le queremos dar un hogar muy familiar y que se sientan felices y de gusto por los otros. Mi nombre es Jennifer Avila y los invito a que cuiden los animales y apoyen la página con siguiéndolos. Y si pueden hacer una donación las pueden encontrar en sus redes sociales como Al Día con los Animales en Facebook, en Youtube y en Instagram. Mi nombre es Conestela Avila y la adoptamos porque me gustan los animales. ¡Chao, chao! 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 ¡Chao, chao!